Por la tarde bala negra Balanera soledad Con batea en la cabeza Va vendiendo rica fruta Con su dulce de alegría Va vendiendo rico bollo Pregonando, pregonando Alegría Alegría con coco y aní Aguacate Aguacate los mamones Alegría Alegría con coco y aní Polo limpio Polo y UK de Mazorca Por la tarde bala negra Balanera soledad Con batea en la cabeza Va vendiendo rica fruta Con su dulce de alegría Pregonando, pregonando Alegría Alegría con coco y aní Aguacate Aguacate los mamones Alegría Alegría